Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa... Bueno, qué gusto estar acá, pues en las instalaciones de Coavisa, con Marisabel de Leves, que realmente, pues, nos encanta que nos haya recibido, Marisela, yo sé que no es fácil para ti por la cantidad de cosas que tienes, pero realmente, pues, me encanta poder hablar contigo de lo que es el éxito. Si yo te digo que tú eres una mujer exitosa, Marisabel, ¿qué me lo dices tú? ¿Qué me comentas tú? Bueno, hay tantas maneras de medir el éxito. Yo creo que uno debe medir el éxito cumpliendo etapas, para de repente mirar y ver si uno está satisfecho con lo que ha logrado, si se siente feliz y plantearse nuevas metas. Así que el éxito también es algo relativo cuando se lo ve desde afuera. Realmente, a veces, en el mundo de la televisión, podemos pensar que tener éxito es tener el mayor rating o ser la persona más popular, pero eso no siempre equivale a ser lo mejor. Y yo creo que el verdadero éxito se consigue cuando uno da todo lo que puede dar en un momento dado frente a un proyecto, un desafío, y siente una satisfacción interna, una felicidad. Es allí donde experimentas lo que se llama éxito.